... Bienvenido a la entrega de diplomas del curso técnico deportivo en fútbol nivel 1. En primer lugar y antes de ir con la entrega de diplomas me vais a permitir que os presente a las celebridades que hoy, por suerte, con suerte también para vosotros que vais a recibir de sus manos estos títulos, al seleccionador nacional José Renancio López, hay que presentarlo, ya sabéis todo lo que tiene la selección española, campeón del mundo, campeón de Europa, etcétera, 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 y que vamos a tener la suerte de verlo dentro de muy pocos días aquí en el pabellón Javier Ingloda, el día 12 concretamente. También nos acompaña el expresidente de la Federación Vasca, hoy responsable de la selección nacional, Lauren Cigana, con nosotros también el presidente de la Federación Meridense de Fútbol, Diego Martínez, así como la señora gerente de Promesas, Carolina Gorgé, son las personas que a lo largo de estos pequeños minutos van a estar con esta entrega de trofeos. El curso ha costado de 494 horas, los alumnos continúan o continuarán con el nivel 2 que les va a proporcionar, una vez finalizado ese curso, el título de grado medio en técnico deportivo en fútbol. Curso que ha sido llevado a cabo por la Fundación de la Federación Meridense de Fútbol a través de Promesas Proyectos, financiado por la Unión Europea, dentro del programa operativo de empleo juvenil. Así que, sin más, si os parece, vamos a ir a la entrega de diplomas que ya os catalogan como técnico deportivo en fútbol nivel 1. Suleiman Alal Mohamed ¡Aplausos! 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 Ya te ha quedado la siguiente. ¡Aplausos! ¿A ver? ¿A que fue la nerviosa Sule? ¡Aplausos! ¡Mamé! Mi mon. ¡Milu! Ha tenido suerte, eh. Diego Muñoz Cuadrado Juan Guiloy, Marte H. Guillermo Pablo Centeno Muñoz López Javier Juan Manuel Juan Manuel Rubén Moreno Aguilar Vila Eljamoki Alal Y Nabila Mohamed Amar Mujeres al poder, Nabila Y aprovechamos también para hacer entrega a Alejandro Casado Ruiz Del título nivel 2 de Fútbol Sala Él era el segundo de media jugosa con Sergio Y el seleccionador de la ley Y el seleccionador de la ley Bueno, pues ya con ese título animado al nivel 2 Y por supuesto, los que tengan interés, por qué no Terminan ya con el último, con el nivel 3 Vamos a aprovechar también para que tengan un pequeño recuerdo de esta visita No es la primera para ninguno de los dos Ni para Laura ni para Venancio Para hacer entrega del escudo de nuestra federación Comité, perdón, del Comité de Entrenadores La verdad que es un curso largo, un curso duro, algunas bajas Pero bueno, aquí estáis los que habéis dado el callo Y bueno, lo que espero es que continuéis también con el nivel 2 Que empezaremos en septiembre, ¿no? En septiembre empezará ya el nivel 2 Y bueno, pues como experiencia ha sido bastante gratificante Porque la verdad que los alumnos han sido de categoría Según nos han comentado, ¿no? Y bueno, lo único es eso, desearos suerte Desearos también que comentéis con vuestros amigos Que es una cosa buena, que esperemos que encontréis con este Y sobre todo con el nivel 2 Que os va a dar también un título homologado por el Ministerio de Educación Que se anime, que sacaremos otra edición de este Y que bueno, que sobre todo encontréis un trabajo prontito Y que os sirva para mucho Muchísimas gracias Gracias Ya soy profesional Nivel 1, ahora falta nivel 2 Y después pasaremos a nivel 3 Aquí hay buenos futbolistas Ahora tenemos que catalogar como entrenadores A ver cómo vais a ser Diego ¿Están enseñando bien a los niños? ¿No? ¿Cómo que no sé? ¿De la que te dicen sí, no? ¿Cómo que hacen los seis? Tenemos a Alejandro Alejandro es casi profesional ya ¿No? Casi Falta nivel 3 Eloy Que está aquí uno jugador de tercera división Y buen entrenador Algunos Vila que está con la selección también ¿No? Vila Ahí va a la selección O sea que lo que tenéis que hacer es continuar Y abrir a cuenta que no es lo mismo ser jugador que ser entrenador ¿No? Lo que van a estar enseñando los profesores Después es distinto a lo que uno sabe como jugador Yo siempre cuando estamos en los cursos digo lo mismo Yo desde con 15 años jugaba en tercera división Tercera división es la segunda vez ahora Y yo decía Bueno y a mí que me van a enseñar Cuando yo estaba en equipos que eran casi profesionales ¿no? Desde pequeñitos Pues el primer curso de entrenador Y que era muchísimo más duro que este Yo estuve ocho meses haciendo el curso Y si faltaba una clase te suspendían O sea fijaros a vosotros la suerte que tenéis ahora Pues me di cuenta de que todo lo que tú sabes del jugador Si eres muy buen jugador Juegos al fútbol y tal Pero después el llevar a la práctica y enseñar a unos niños Y sobre todo a los niños pequeños Es muy difícil Entonces vuestra labor ahora es enseñar a esos pequeños Para que vayan subiendo Y vosotros ir subiendo con ellos Lo más bonito que hay Es coger un equipo para Benjamín Y llegar y irse a tener un jugador y con ellos O sea plantearoslo Y ir haciendo vuestro equipo Y ir subiendo con ellos Que es lo más bonito que hay Después ya está el salto Tercera división Segunda B Segunda Primera división Y ojalá os veamos a algunos de vosotros Pues O el fútbol sala O el fútbol ¿No? Que estéis en un equipo grande Animaros Y que No es fácil Oye pero no es imposible ¿Eh? Venga y sacáis libertad ¿Vale? Vale 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 Venga 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 Venga